Música En 3, 2, 1 Controversia Yo, rap de controversia Rap contra el racismo, hip hop No rezando la iglesia Rap de telekinesia De Nibiza, Ablesia Discoteca, de rap de fecas No, de rap de letras De rap que yo fumo, es fumo mis pecados En cualquier sitio, en cualquier terreno En cualquier brecha Yo, se estrechan relaciones Conexiones, auras Sensaciones Yo, del rap yo aprendio de millones Y no hablo de euros, hablo de transacciones No has dado ni una Pa' eso que pasase El que enfrentase Contra la dualidad tuya Para mi eres uno de tu arroyal No te desarrollas No le gasta el poder mental Yo, esta docente No se como esta toyaco No voy a entrenar Yo lo saco al momento Toyaco sin tentos Lo cual te saco Entro de fiesta hambriento Arriba al puño Y en la polla un coño Que nariz con puño Y en tus piernas un caño Que rame a paños Eres un truño Las pestañas te las apago Te las cierro Lo propago Si yo te entierro Cuando te cojo los cueros El balón lo cojo y lo amago Te causo yo estragos Porque la clavo donde quiero Yo la clavo donde quiero Loco como Roberto Carlos Yo con efecto Tú eres efecto placebo Te firmo la cara con un posca De pesca placebo Así te uso Eres el Fusoc nuevo No, 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 no Es de la placenta No efecto placebo Es efecto placentero El placer de los nuevos El placer de dejarse los huevos Todo por placer Menester Del rabia el clero Del clero Yo en la pole Y tú fumando pole el culero Del extranjero Cuidado 1-4 Has acabado tú Acabas tú Empiezas tú Yo Empiezo yo Parece el mojo yoyo Eres la punta de mi clapullo Yo el camello Tú el cliente En los dientes Tu cepillo Es tapada por el ibra Muyayo Con el bit lo callo No comete un fallo Tapagallo Joder ¿Dónde te has dejado La papada del papagallo? Del papagallo Tú un pilladón ¿No tienes un don? ¿Por qué has pensado? John el clito Hillary clito Ding dong Ding dong Ding dong Porque el rap Soy distinto Es mi rimson What up son Inspector Watson Inspector Watson MC Oje un misón ¿Qué vas a contarme? Tú no de misón Parece Parkinson Y aquí te falta pizarra Hay un amigo de bisón Porque para mí No subes el listón No Subo el listón Porque yo no la termino en non Judas conmigo no pensada Me patrocinan Rodrigo Pensada Por las pensadas Por sus rimas programadas Por el uniforme Rap deforme Galiner deforme Programada Solo deforme con milignas Tras cuatro Tras cuatro Estaba bien Estaba bien Olé, olé, olé Gracias Me ha hecho una del cal ¿Te ha hecho una del cal? ¿Te ha hecho una del cal? Dicen yo Tres, dos, uno ¡Toma! Tres, dos, dos, dos Un río de la